Muy buenas noches, bienvenidos al Cantar de la Región. Un placer recibirlos a todos como cada día de semana que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes en esta edición especial del Cantar que he elegido hace ya más de varios años aquí a través de la pantalla de Canal 6 con amigos en esta oportunidad que estarán en vivo deleitándonos con la música. No hablamos más. Luego vamos a tener la posibilidad de dialogar con ellos acerca de muchos temas que hacen a su trayectoria artística a todo lo que están gestando desde aquí desde la ciudad de Rufino para toda la región y usted va a ser partícipe. Comenzamos entonces a través de Producciones Artísticas de Aideza Nelly con la presencia de Ricardo Néstor Martínez. Yo quiero que te enteres que te estoy hablando a vos y a decirlo al viento y que te vuelva así el rumor en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo que te hable tu conciencia y que creas que ha sido Dios ya no te quiero no siento nada soy tan vacío como el silencio de tu cara ya no te quiero estás marjada vos me enseñaste a dar silencio por amor yo quiero que te enteres que la gente ya escuchó déjame la suerte y que sepa lo que sos y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas vivas por sintiendo que algo malo te tocó ya no te quiero no siento nada soy tan vacío como el silencio como el silencio de tu cara ya no te quiero estás marjada vos me enseñaste a dar silencio por amor vamos Richard eso ya no te quiero no siento nada soy tan vacío como el silencio de tu cara ya no te quiero estás marjada vos me enseñaste a dar silencio por amor vos me enseñaste a dar silencio por amor no te quiero no te quiero